Venga, toca seguir salvando gente, venga, vamos a transportarnos aquí y vamos a la granja de Kuta. Mata a varios enemigos sin recibir daños, cinco. Pues a luchar. Uno. Tres. Cinco. Tres. Es peligroso, hay gente cerca aún. Bueno, vamos a buscarlos. Tres. 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 la rehena. Eh, pero si le da al círculo, va a jibar. Qué falsa. Ahí está el perro. Qué maldito perro. No me da pena. Ahí está. No lo veo. ¡Dosho! Ahora vamos a salvarla. Tío, llena de barro, tío. Quedan... escóndete en tu casa. Si tienes algo me lo llevo, vale? Pero como no tienes nada, no me lo llevo. Venga. Al que he salvado de golpe. No es seguro. Ah, mira, está ahí. ¿Y tus amigos dónde están? Venga, dos. Queda. Venga. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué tal? ¿Cuál es el primer de yo? Es seguro que me le pido. ¿Los tienen que mirar? ¡Gracias! 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 Pues mira, vamos a salvar a la aldea de Kuta, esta es la granja, y nos dan su llave de Kuta, no sé si llevo 4 o 5 llaves ya... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!